La envidia y el egoísmo son parte de los sentimientos humanos más difíciles de tratar que se ponen de manifiesto en cualquier momento o lugar. Algunos proclaman que el prójimo debe estar bien, pero nunca mejor que ellos. Es que algunos no aguantan su emoción cuando ven algo material que se considera increíble. Como supuestamente un tigre vio un vehículo de lujo guiado por un escolta, mientras él venía transitando en el suyo y casi se le estaba acabando el gas. Comenzó a grabar mientras manejaba realizando igual o más imprudencia que la misma que andaba denunciando. Según expertos en la conducta, canalizan su frustración amparándose en el cumplimiento de las normas, disfrazando su envidia con indignación o asombro. Mírenlo ahí, para dejar pasar ese carro que va ahí. Sin placa el carro, carro blanco, muy bien. Otra jipeta, placa X y miren cómo van. Con un mambo, una cosa, agarrando. Cuatro vehículos, privando en que son la gran cosa. Chismes dan cuenta que lo mismo sucedió en Sabana Perdida. Cerros del Paraíso es un sector atrasado de esa demarcación con calles sin asfalto, donde mucha gente vive llevando vida y viendo lo que tienen los demás para murmurar. Usted sabe. Venga, ven, ayúdame, dígame lo que usted vio, dígale. Una residencia tipo veraniega, cuyo propietario murió y la alquilan para realizar actividades y fiestas, se vio en el candelero público. Esto así porque están prohibidas las aglomeraciones y de repente el barrio en horas de la noche comenzó a llenarse de carros y jipetas. Supuestamente corrió la versión que allí se haría una reunión política donde repartirían fundas y cuartos. Varias vecinas fueron a averiguar porque había que darles lo de ellas. Al no permitírseles la entrada, entonces comenzaron a brechar para hacer un informe, ya que no iban a dejar que se roben lo cual todo el pueblo. El único problema pudo ser la cuarentena, que la gente no la estaba respetando. A verdad de otra chismosa del pedazo que pidió reserva de su nombre, quien chivateó a los organizadores lo hizo en venganza pensando que era un asunto político, ya que había solicitado unas ayudas y según cuenta no se las habían dado por lo que procedió en consecuencia. Al ver que no se trataba de eso, entonces sacó su malvivir a flote y comenzó a grabar con un celular mujeres con bajimama a quienes calificó de chapeadoras y tigres privando en importantes, creyéndose, artistas urbanos. ¿Qué se había ahí? Están metidos de negro, como metálico, pero con otro poder. En el lugar fueron apresados por violar el toque de queda cerca de 70 personas de distintas nacionalidades, rusos, venezolanas, brasileños y uno que otro haitiano que según ellos mismos, al ser requisados, dijeron que no eran de nada, sencillamente andaban lambiendo. Así como también un tigre vendiendo drogas por paqueticos. De la patillita, hay una cosa bien cara, bien fina. Había una tabla tan así que la hacía el coronel con una hierba así fumando un tabaco. Tenga, tenga, le decía. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.